Se viene la una Se vienen las dos ¡Aper! A ver cómo suena esta bata Pisa la tabla Del gran escenario, ponete cómodo La gran sensación del carnaval Lo que la sociedad uruguaya en su conjunto estaba esperando Buenas noches, bienvenida Murga Los Ramiro Bueno, es hoy, ¿eh? Es hoy, ¿eh? ¿Vamos? Sí, muchachos, vamos a disfrutar Disfrutar nada, vos, hay que meter acá ¡Ale, Ramiro! ¡Abaja el arma! ¡Abaja el arma! Atención A correr La voz Se plantó Un morgón Que llegó Y se quedó En tu corazón La magia se hace presente Los catos ya están acá Cuando cantan los Ramiro Todo el año el carnaval Serpentina y papelitos A donar este lugar Pero no nos pongan globos Los podemos explotar Ya llegó Ya llegó Ya está acá Todo pronto para comenzar Con un papu responsable Vinimos a criticar Que la espina filosa Hoy nadie se va a salvar Ya tiemblan los poderosos Por miedo a lo que vendrán Un sálpico bien salado Como el loro De Simba Ya llegó Ya está acá Los Ramiro Te van a cantar Atención Atención Se vendrán Se vendrán Más pinchazos De la actualidad Rostubar en Uruguay Pide armar una orquestita Solo de muchachas lindas Y de polleras cortitas Rostubar ya no es un pibe Yo no sé si usted me entiende Es igual que los Ramiro El tremendo viejo verde Ya llegó Ya está acá Los Ramiro Te van a cantar Matrimonio igualitario Se aprobó en Uruguay Tenemos que celebrarlo Viva la diversidad Gracias a la nueva norma Estoy feliz como ninguna Desde ahora se permite El casorio entre dos Tuna fiesta Y si hablamos de la tele Es difícil encontrar En los canales privados Un programa cultural Sabemos que Canal 5 Es cultura toda hora Pero si no baja el rating Meteme una tuna en bola Atención Se vendrán Más pinchazos De la actualidad El consumismo hoy en día Es una cosa curiosa Construyen un invercentro Cada dos o tres baldosas Pero nunca hay que olvidarse De la gente que no tiene Todavía quedan barrios Que no tienen shopping center Ya van a arrancar las clases Y un buen cambio se avecina Tan solo comida sana Venderán en la cantina No se venden el recreo Ni chicle ni nada frito Es más fácil comprar porro Que conseguir un ojito Hablando de ojito ¿No tenés un alfajor De doble chocolate, Ramiro? No, no, no Con droga dura no trabajo Ya se van Ya se van Los Ramiro Alviveros se van Ya se van Ya se van Ya se van ¡Eh, carnaval! ¡Ya se van! ¡Ya se van! Los Ramiro